En el evento compiten 39 equipos de distintas asociaciones deportivas de la región. La Municipalidad de Punta Arenas, a través de su fundación de deportes, ayudará con los gastos que demanda el arbitraje. Nos ha entregado un aporte de 3 millones de pesos que nos van a servir, pero va a ser fundamental especialmente para solventar los gastos de arbitraje, que es bastante oneroso, da la tremenda cantidad de partidos que tenemos que jugar. Ellos han elaborado, entre las 3 asociaciones, un campeonato de fútbol que para nosotros es el reencuentro. Y si es cierto, solicitaron dinero a El Gore, quedaron cortos, así que nosotros como Municipalidad, y en este caso por parte del directorio de la Fundación Municipal de Deportes, estamos colaborando para colaborar directamente con el pago de los arbitrajes en una competencia que va a estar muy concentrada y que termina en diciembre. La competencia lleva el nombre de Copa Ciudad de Punta Arenas. Está en desarrollo desde hace dos semanas y terminará a mediados de diciembre. Los partidos se juegan en las canchas de las asociaciones Punta Arenas, 18 de septiembre, Barrio Sur, en Puerto Natales y Porvenir. La Municipalidad ya estaba colaborando con los equipos locales con un convenio que les permitió acceder a preparadores físicos profesionales para su regreso después del receso de la pandemia. Gracias. Gracias.